4 minutos pasaron de las 11 de la noche como habíamos prometido cuando arrancamos el programa estamos con Caldirón y Grimoldi y López Minucci, así se presentan este trío liderado si se quiere por la voz de Andrés Caldirón, ¿cómo andas Andrés? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Se presentan el 26, juega 26 en el Bar Don Osvaldo, hermoso bar en la Madrid 544, en el ciclo de solistas en el Don Osvaldo, que ya es un ciclo clásico para la ciudad cumple 25 ediciones coronando el cuarto de, no sé ¿Bodas de? ¿Oro? ¿Plata? ¿Plata, no? ¿Puede ser 25? Plata y oro, sí, plata ¿Estás seguro? ¿Te podés jugar la vida? Hace tiempo y hulea 25 años, bodas de plata No aposté nada ¿Sí? Apuse 25 años, bodas de, y salió Bueno, es un formato ¿Cuánto están con esto? Sí, lo que pasa es que nosotros tocamos juntos hace años, ahora medio que decantamos en el trío ¿Cuándo fue? El año, hace como un par de años tocamos un par de veces así en el Coloso de Villamitre hicimos una fecha y después toqué yo solo un par de veces así que bueno pero ahora nos juntamos otra vez digamos este año y empezamos a meterle de vuelta ¿Es un formato que viste la canción distinto al solista, solista, solista? Sí, aparte bueno en mi caso hemos pasado de tocar con banda completa a yo solo y todas las intermedias posibles acá también tenés que buscar un formato que sea potable en cuanto a la cantidad de gente que podés meter en un lugar así que si uno quisiera tener una orquesta sinfónica atrás pero no podés por tiempo y por dinero estos muchachos son unos pulpos ambos cumplen todas las funciones que aparte que son excelentes personas son excelentes músicos también así que está bueno porque no se nota cuando yo pifio porque ellos tocan bien y la tapan van arriba tuyo enseguida y yo uy me equivoqué no importa así que bueno está genial porque tapan agujeros ¿Hoy será así también? No sé vamos a ver es un ensayo con público veremos y con cámaras también claro corta bueno lo escuchamos dale ¿con qué arrancamos? vamos a hacer un temita que se llama Ananda ¿vamos? vamos 1, 2, 3 Agosto rasguña el cristal y en el lecho tibro demoramos el ritual estás ahí con la boca en llamas y este salvaje Ananda tras de ti de a poco bebemos el sudor bebemos el sudor de nuestras entrañas silente comunión te mordes los labios para no gritar y este violento Ananda que se sienta que se sienta y este Música Música Y este pequeño ananda dentro de ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Entonces Carga de vuelta Le esperamos Apagan la luz Claro Y vos te quedás Pará que faltaba una vuelta Le esperamos un poco Ahí está, finalizar Porque Esto es lo que hace ruido El teléfono es lo que hace ruido Me parece Tú Teléfono Bueno, sí No, no, porque Cristian me miró tan feo hoy Estaba tan mintido Que casi me voy al rincón Estaba tan mintido a los chicos Para que la gente que por ahí No está en bordelijosde.com Que está pabeando en Instagram Viendo La lupita de Instagram Que encuentra Por ejemplo Encontró acá Y vi un video Ahora que decís La de Que no sabe cuándo aplaudir Nos pasó en el teatro Que un tema que estábamos haciendo Y tenía ese final medio ambivo Y los muchachos Con toda la mejor voluntad del mundo Pero la gente de las luces Nos apagó las luces Pensando que había terminado el tema Y seguía Lo gracioso es que la letra Hablaba de una parte que dice Me quedé en la oscuridad Y justo es la parte Que termina el tema Y cuelga En la oscuridad En la oscuridad Y seguimos Tocando en la oscuridad Y la hizo vivo Y quedó como que estaba armado Así que bueno Buenísimo, listo Efectos especiales Sí, bueno A favor del teatro Todos programados Una sola vez Sí, sí Estaba fuera de la vida Y te quedaste Y ya quedó Sí Así que bueno, salió Esto va más allá De algunas presentaciones en vivo Tienen ganas de grabar Sí, ganas siempre En este formato Sí, estábamos pensando en eso La otra vez Lo estábamos hablando Con los chicos Vamos a ver qué pasa Con el tema Obviamente Metario Claro Y sí, obvio De dinner Tiempo Bueno, el problema De este tipo de cosas Es el tiempo Y la plata Casi siempre Acá por suerte Bueno, está el Fondo Municipal de las Artes Que muchos proyectos Los hemos podido sacar Gracias a eso Yo siempre lo destaco Y lo rescato Estaba con esas palabras El hecho de que Muchos proyectos locales Artísticos No solo musicales Sino de varios tipos Se pueden llevar a cabo Gracias a eso En mi caso El disco anterior Lo pudimos sacar así Y bueno Esperemos Cuando esté la cosa Más o menos encaminada Poder contar con eso Genial Y también ahora Hay un montón de herramientas Entre comillas caseras No es lo mismo Porque hay que entrar a grabar Con el profesionalismo En la sala Y bla, bla, bla Pero se puede grabar algo Como para testear Me hablan, me hablan No, no Bueno No queda lindo Hay un montón de cosas Que suenan caseras Pero también O sea Podés ser un excelente músico Y sonar feo Porque grabaste con cosas malas Y podés ser medio croto Y sonar barro Porque fuiste un estudio De la No sé, la B-Roll Te tocaron todo Pero bueno Digamos Obviamente hoy en día Hay mucho más acceso A la tecnología Que te permite por lo menos Hacer demos en tu casa No tener que gastar Tanto dinero Yo tengo canciones Que no las tengo Armadas del todo Pero ya directamente Grabás un demo Con un click O una batería electrónica Y ya sabes Cómo querés que suene Cómo querés Tomar la idea Sí, o grabarte Y ya cuando vas a grabar Hace de tester Para cuando vayas a grabarte Estés bien Te escuchás bien Decís Esto quiero cambiar Esto no quiero cambiar Por ahí capaz que está bueno Sí, sí Por eso te digo Gracias a toda la tecnología Que ahora Bueno, el laptop Las placas Con precio accesible Antes era cierto Vos tenías que tener Todo armado en la cabeza O en papel Y entrar al estudio Y grabar en 3, 4 días Todo y ya está Salvo que tuvieras Un presupuesto millonario Que te permitía Poner un estudio O no, grande Y mañana se van a escuchar En YouTube Como sonaba una hora Y van a decir Acá esto es y esto no Y otra canción más Por ejemplo Bueno, hacemos amor residual Dale Un, dos, tres Cuá Un, dos, tres Te escuché decir Que te regresarías A buscar en tus cosas Todavía que el portazo Y tus pasillos Resuenan en mi memoria Te pedí perdón Pero estabas demasiado lejos Para oír Muy tarde para el temor Y muy cobarde Como para seguir Los diarios no me dan Ni noticias De tu paradero Los taxistas no te reconocen Y en los bares ni te vieron Y yo voy hacia vos Y aunque me grites que no Que el amor terminó Que es mejor no vernos más Este amor residual Que me está partiendo en dos No es igual Y es peor Que no saber más de vos No saber más No saber más No saber más Nunca volviste a llamar En el diccionario No hay palabras Para definir Cómo fue verte partir De mi ventana Ahora veo a nuestros amigos Para hablarles de vos Como si nada Y charló con tu recuerdo Por teléfono A las tres de la mañana Todavía está tu cepillo en el baño Y tu ropa en el lavadero Y esa nota que escribiste en una servilleta Que decía que quiero Y yo voy hacia vos Y aunque me grites que no Que el amor terminó Que el amor terminó Que es mejor no vernos más Este amor residual Que me está partiendo en dos No es igual No es igual Es peor Que no saber más de vos Que tal vez Fue un error Que habría que dejarlo atrás Que no sé Que tal vez Que eso ya no puedo más No puedo ni más No puedo ni más No puedo ni más Y este amor residual Que me está partiendo en dos Hermosa voz, Andrés De las más lindas de la mañana Ay, qué cosas que me dice Tipo de tirarle un beso Me encanta, me encanta la voz, Andrés Me encanta, me encanta En una ciudad donde no es tan fácil encontrar buenas voces Masculinas Masculinas, es verdad Polémico Polémico Bueno, pero bueno Bueno Siempre charlamos de eso, ¿no? No, hay un montón igual Pero bueno Sí, sí, sí Hay un montón Después hay gente que canta Tiene muy buena actitud No tiene tanta voz Pero tiene buena actitud Tal cual Estamos hablando Vos no opinés No opinés No, lo que pasa también Es que la voz Como todos los instrumentos Hay que trabajarla Hay que estudiarla Quiero decir Están llevados para un determinado género Entonces tenés tipos Que para cantar rock La rompen Porque tienen un determinado timbre O una determinada manera de sonar ¿Viste? Y hay otra gente que es más No sé Paramelódico Y por ahí Sí, pero yo hablo de las buenas voces Que vos podés cantar rock No Yo te digo que cantar algo medio roto Me hago bolsa de la garganta No puedo Hay gente que se la revanca ¿Entendés? Y canta Por decirte una cosa tonta Tipo Axl Rose ¿Viste? Claro Yo no veo Axl Rose cantando ópera ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, no, no Eso obviamente Sí, en eso estamos de acuerdo Lo que nos miramos Y entendimos con Rubén fue Vino Antonella Boni La rompió Ah, no Cantabaro Luciana Tachetti Sofía Ketty Sí, pero hay mujeres ahí No, pero también hay buena cantidad de hombres también Sí, no sé por qué Pero bueno Nos entendimos Salgamos de esto de alguna manera Sí, urgente Con una canción Te llevo lo mismo para el género Hay mujeres que cantan fantástico Y cantan fantástico musicales O cantan fantástico melódico Pero Igual pienso rápidamente Y Te querés matar Muy buenas voces Jazz Sí, sí Frank Banzini Sí Milton Sí Un montón Dios Aureti Con él, sí Chicos del rock Voces que a mí me gustan Ah, bueno, sí, sí, sí Nacho, Moncho Sí Pasarlo medio rapidito Bueno ¿Una canción? Una más Todas las tardes Esa sí Todas las tardes Andrés Caldironi Una más Cuelgo mi tiempo De la pared Es un retrato Que no ha de volver Se perdió el tiempo Tal vez la fe Y este silencio Pinta en mi piel Todas las tardes Se detuvieron Esperar Mi pan Y aquel invierno Ya queda lejos Si estoy Con vos Si hay recuerdo En el olvido Y un destino En el final Ya me ha cerrado La herida Con tu sal Y si esperar Esta lluvia Hará más largos Los días Solo tu mano En la mía Bastará Tejes mi historia En tu tapiz Como penero En un destino Contente De tu marfil De tu marfil El trabalenguas Vas a destruir Todas las tardes Se detuvieron Esperar Mi paz Y aquel invierno Ya queda lejos Si estoy Con vos Si estoy Con vos Si hay recuerdo En el olvido Y un destino En el final Ya me ha cerrado La herida Con tu sal Y si esperar Esta lluvia Traerá por fin Tu sonrisa Solo te Pediría La verdad La verdad Oh no Todas las tardes Se detuvieron Esperar Mi paz Ya que el invierno Ya queda lejos Si estoy Con vos Todas las tardes Se detuvieron Esperar 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 Muchas gracias ¿Qué tan fácil O qué tan difícil Te salen las canciones? Uff Imposible ¿Sí? ¿Sos un tipo De componer pocas canciones Por año Que te cuesta Que te cuesta Que te salgan? En una época Tenía un poco más De salida Digamos Escribía más Por ahí uno Te vas Te vas poniendo Hinchas pelotas Por así decirlo Es sencillo Esto me suena A otra cosa Esto estoy repitiendo Entonces como que Te entras a autocensurar En realidad Porque vos haces letra Y música Bueno Haces cosas Y no las querés mostrar Porque decís No esto ya suena Algo que ya hice Yo mismo O sea No es ni siquiera Que se lo muestra Alguien y me dice Nada Uno mismo se autocensura Entonces termina Haciendo una canción Por año Es así ¿Y delegar la letra? ¿Te cuesta? Lo he tratado de hacer Pero vos sabés Que es muy difícil Porque vos tenés También una visión Por ahí Cuando tenés una música Capaz que no sabés Exactamente No sabés lo que querés Pero sabés lo que no querés Entonces como que Te cuesta aceptar Que alguien te haga Una letra Que no pega Con lo que vos Se te ocurrió Para una música Y después te cuesta Decirle a esa persona Que no te gusta Lo que te tiró Claro O lo mismo Al revés Está bueno como ejercicio Para aprender a delegar Y para aprender Como a renunciar un poco Viste el famoso soltar Claro Es difícil eso Y sí Te tenés que poner Y es horas Del famoso oráculo Oráculo Silla Sentarse Y tirás Y tachás Y tirás Sí yo imagino Que es más Lo que desperdiciás Que lo que te queda Una de las últimas Canciones que hice Pone Entra a escribir 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 Y es un método Uno prueba método Diciendo método No tengo un método Y de todos los músicos Con los que he hablado De este tema Nos pasa a todos lo mismo O sea Escribís 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 Y tirás Y por ahí De dos hojas O tres Te queda media Y eso es la letra Claro A veces te gusta A veces no Sí sí Más si sos exigente Es un proceso difícil No creo En la gente que te dice Ah yo me senté Y en una tarde En un cuaderno Y en una guitarra Escribí ocho canciones Yo tampoco ¿Qué te hace eso? Probablemente No te creo No te creo En un salmón De calamaro De cinco de veinte Cinco discos De veinte canciones Mucha falopa Bueno También hubo No, no componiendo Mucha falopa Digo Digo no Mucha falopa También Bueno Justamente Ya que lo mencionás Andrés tiene eso Por otro lado Bueno Tiene unas canciones Barbaras Pero la productora De él Te dice Ay pero Andrés Se va con un cuaderno Y te hace Diez canciones Una hora Bueno Pero de las diez canciones Una Una queda buena Y las otras Bueno Hay gente digamos Que tiene más Más necesidad de descartar Y gente que no Sí A todos los que le pregunto O los que sé Cómo Cómo laburo en las canciones Es más Tu proceso Digamos De que le cuesta Y de que sacan Cinco canciones Les cuesta Un huevo Sí Tampoco tenemos La presión Nosotros Si yo tuviera No sé Un contrato Con una disquera Que me dice No Tienes que sacar Diez canciones Tienes que hacer Una gira Y estás todo el día Con eso Bueno Y sos de anotar En celu En papel Si te ocurre algo Sí Ahora también Volviendo a la tecnología Te cantás algo Si te ocurre una idea La cantás en el celular O la anotás En el blog de notas O qué sé yo Eso es mucho más piola Mensaje de audio El primero Tu mamá Hijo ¿Qué es esto? No Porque si no me olvidaba ¿A quién le mandás Una anotadora Del whatsapp? Si querés rápidamente Tenés que elegir Rápidamente Puedo mandar a vos mismo Claro ¿Sí? El auto mandás La tecnología No sabía Te agendás Te agendás Te quedas guardado Viola Gracias Sos un genio A la parte del gran baterista Un genio Me cambió la vida No olvidar Hacer los mandados Es difícil Tienes que agregar Como contacto Etcétera Claro Yo no me tengo A mí mismo La voz es la conciencia Que es jodido Y te responde Un quilombo Hablo solo Qué lindo Pero la gente siempre se habla sola Pero al menos Te estás hablando solo por whatsapp Ya ahí sí Medio mal Yo me hablo solo Entonces el jueves 26 en Don Osvaldo La Madrid 544 21 a 30 horas Caldironi Grimoldi Y López Minucci Van a estar haciendo Las delicias Ahí en el ciclo De solistas De Don Osvaldo En el lugar donde frecuentan Nuestra amiga Charlie También El trío de cuatro apellidos ¿No? Ahí hay ese Charlie ¿Qué? El trío de cuatro apellidos Ah claro Claro Bien Nos cagó la gráfica Nos cagó todo Claro Era fácil Era fácil Hacer algo simétrico Y no El tipo tenía que tener Lo de alvejillo atrás Y los tres con varias I En sus apellidos O nos ponemos el cuarteto de tres Dato al pedo Sí, sí Un cuarteto de tres Nos ponemos Un cuarteto de tres Sí La gente piensa López Minucci Piensa que son dos Es verdad Chicos gracias por la visita Una canción más ¿Sí? Bueno Sí con esta nos vamos Dale Hacemos Tendré O lo que nunca No sé Digan voten Grimoldi Lo están mirando Ahí está Ya está Decidió Bueno Entonces repetimos Jueves 26 de octubre Bardo Nosbaldo La Marí 544 Entradas ahí en el momento ¿Sí? Seguramente Con derecho de espectáculo Digamos Claro Hay buena pizza también ¿No? Oh, fantástico Fantástica pizza Pizza, vino De todo Que usted quiera Bueno, muchísimas gracias Rubén Por la nota Por el espacio como siempre Nos encanta que Que vengan Y escuchar música en vivo De tres grandes músicos De la ciudad Vamos Soy como un Peter Pan Envejecido Que pierde Que congenera La servida Y aprende A besarse Las cicatrices Mirando La comedia Desde arriba Perdida Perdida entre los gritos De la calle Tendré millón de píldoras Sin dueños La hipócracia Cobarde De un Neste país de tigres Tendré millón de píldoras Tendré millón de píldoras Tendré una estilla cruel de la nostalgia Tendré millón de píldoras Tendré milón de píldoras Tendré todos tus besos en mi pecho Tendré que ser Como única salida de este entierro Y un anillo manchado por la culpa Si fuiste mi paristo Sigue siendo Tendré que prometer saltos y risas Un candado, una cruz y un hasta luego El milagros en panes y sin peces El encierro, la luz y un viejo fuego Tendré que progresar de los testojos Tendré tus despertares a mi lado Tendré tu sacrificio entre mis manos Cuando la sangre fluye en mi estado Tendré tu sacrificio entre mis manos